Un tema muy interesante que es el relativo a los principios estratégicos del Asia, del Sun Tzu, aplicados al emprendimiento. Amigos, estábamos comentando y haciendo hincapié en la planificación estratégica. La gente dirá, qué fastidio, bueno, sí, hay que planificar. Pero tú no nos dijiste que el let it flow también funciona. La gente puede interpretar que el let it flow es de, no planifique, dale, let it flow, como vaya viniendo, vamos viendo, let it flow. Ya te lo dije. Let it flow. A veces el let it flow, a veces el let it flow es justamente, bueno, es el momento de edad duro. Y entonces hay que darle duro al trabajo. Let it flow. Hay otras veces que vamos a quedarnos tranquilos. Ese es el let it flow. Eso es el let it flow. El let it flow es saber qué es lo que está ocurriendo. Pero la gente no puede malinterpretar eso. En el momento. ¿Tú te imaginas? La gente no puede malinterpretar eso. Ah, let it flow, yo no voy a trabajar hoy porque let it flow. Un emprendedor hace un plan de negocio. Sí. Hace un plan de negocio. Ese plan de negocio no puede ser una celda. Pero ya va, insisto, insisto. Vamos a suponer que el let it flow, yo no voy a trabajar hoy. ¿Qué pasaría? Quizás de repente, si tú te sientes mal, lo más seguro, o sea, lo más recomendable es que te quejes en la casa. Pero si todos los días me enfermo, pues no quiero ir más al trabajo, pero quiero que me paguen. Ese es el let it flow. Ahí la cosa cambiaría. Ya, ya. Ya, cambia la cosa. Ah, bueno, el let it flow, como te lo dije, es interpretar qué está ocurriendo y diseñar una estrategia que sea exitosa para ese momento particular. Está bien. Bueno, lo que opinan sobre el let it flow, pueden hacerlo otra vez, arroba, herencia, todo. Bueno, Alejandro, por favor, indícanos las recomendaciones finales de Sun Tzu para aplicarlas en el emprendimiento, ya que el programa está ahorita llegando a sus minutos finales. Habla, justamente, aquí lo concreto es que tienes que planificar, tienes que tener un plan de negocios, pero ese plan de negocios no puede convertirse en una cárcel rígida, sino que ese plan de negocios tiene que ser flexible, que se adapte a las circunstancias. ¿Quién es el que va a ocupar la cabeza de playa en el mercado? Las empresas que se adapten al momento presente, que tengan una estrategia, que vaya con los tiempos. No podemos aplicar Payol de hace 100 años. O de la época de Eisenhower. O Eisenhower, son cosas que quedaron en el pasado. Hay que aplicar herramientas del presente. Oh, hay cosas del pasado que no son tan malas. Porque no pierden vigencia, justamente. Ah, bueno. A mí me gusta Fran Sinatra todavía. Las que pierden vigencia, hay que dejarla atrás. El pasado, hay que dejarlo atrás. Hay que vivir el presente, el ahora. Aquí, el ahora. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Alejandro Nieves, por estos insights sobre la aplicación de los principios de Sun Tzu al emprendimiento. Bueno, queremos recordarles que visiten nuestra página web.